Vamos a que te pongas de pie, Martín, ¿te parece? Sí, sé quién es. Como quiera, la gente en casa tiene que conocer a Martín. Antes de que conozcas a Trixie, voltee a uno y muéstrese cuánto antes. ¡A la! ¿Dónde está Scooby-Doo? Oye. Pásenme un frasquito de Gerber, quiero tu semino, hermano. Si tiene una lagrimilla aquí, es asesino. Si parece un gringo usted, película de San Miguel de Allende ahí grabada. ¿Qué cosas? Mi buen Barbie, ¿le dicen a usted? Sí, me dicen Barbie. Ningún nexo. Ningún nexo. No, ningún nexo. Ningún nexo. Ok. Mi estimado 29 años, póngase de frente al muro de la verdad. ¿Me está gustando hacia dónde está yendo este Por ti me casaré? Me está gustando. Pégase, pégase, Trixie, pégase, pégase. Qué rico, qué rico. Ay, qué rico. Júntalas. Guácala, qué rico. Ahora sí. Levanten este muro. En tres, dos, uno, adelante. ¡Hola, Barbie! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Adiós! Toda, toda. Yo no hice nada. Aguas, aguas. Aguas, aguas. Una pequeña probadita nomás. Aquí, yo creo que hoy, Sena, usted va a ir al Palax, ¿no? ¿Qué onda? ¿Todo bien? No, al sushi. Al sushi. Huele a baba de caracol. ¿Al de la carretera cuál? ¿Al de la carretera? Al sushi, ese de sushi o cuál. Huele a baba de caracol, Adrián. Huele ya a truza babeada aquí. A ingle. Vengan de este lado, por favor. Huele a cloro. Tengo que ponerme en medio. A ver, vamos a ver. No sé, no sé si el hecho de que usted ya esté teniendo... ¿A todos los conoces, Trixie? No, no, no. Digo, bueno, a Barbie lo conocí en un evento. Lo conocí porque me hizo este tatuaje. De hecho, no, es este. A ver, a ver, a ver, a ver. Este. Este, ese se lo hizo un amigo de usted. Sí, se lo hizo un amigo mío. Me acuerdo perfectamente de ese día. Y ahí estaba él. Y lo vi, digo, fue como, ah, mira, está ese chavo de cabello largo, tatuado. Bueno, a él ya... Me llamó la atención. Nos queda claro que a él ya le llamaste la atención, pero tú ese día también lo viste y dijiste algo. Ah, sí, 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 digo, sí tuvimos una pequeña conversación, pero nada de otro mundo. Nada más le pregunté qué signo era. Ok, ya nos lo dijo Scorpio. ¿Qué calificación le pones? Un besito. Besito, exigente. Exigente, entonces, desde un inicio. Besito, algo que quiera decirle antes de ir con el siguiente participante, Barbie. No, 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 que qué bueno ya estar aquí. ¿Suele a ver qué pasa? Ay, Dios, que sí. No sé qué pase. Ahí parece que ya está... Ay, ya está quemado ese terreno. Ya tiene una... Eh, chiquis, se está muriendo allá afuera. Pausa y volvemos. Vamos a un corte comercial.